¿Sirven los remedios para la inflamación de la próstata? Hola, mi nombre es Gonzalo Ernesto Díaz Murillo, doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ultrasonido desde ya hace más de 38 años, he dedicado a evitarles biopsias, cirugías, irradiación y tratamientos innecesarios. Los remedios que son utilizados para la inflamación de la próstata algunas veces sirven, otras no. Hay remedios naturales, hay remedios artificiales. Pueden servir, pero ninguno les quita la causa de la inflamación de la próstata, a menos que sea formulado específicamente para lo que les está causando la inflamación de la próstata. ¿Recuerdan el video donde les decíamos que producía la inflamación de la próstata? ¿Recuerdan que les decíamos que eran bacterias, virus, riquetsias, incluso gusanos, había parásitos, tricomonas, todas esas cosas? Bueno, si eso es lo que les está inflamando la próstata y ustedes se tratan eso, bien, se les quita la inflamación de la próstata. Pero si ustedes tienen eso y resulta que les dan tamzulocina, duodar, semillas de esas de calabaza, comen tomate, comen ajo, comen jengibre, dejan de tomar leche, no les va a servir absolutamente para nada para la inflamación. Si les va a quitar los síntomas. Entonces tengan en cuenta que si no saben qué les produce la inflamación, ninguno de esos remedios, natural o artificial, les va a servir para algo. Por eso, lo primero que deben hacer es no confiar en la gente que de golpe les dice, a mí me funcionó esto, esto es muy bueno. A cada rato salen aquí comentarios, en todo YouTube vemos eso. Tome de esto, aplíquese esto, aplíquese lo otro, que le funcionó a mi tío, a mí me funcionó. Eso no lo tomen en cuenta porque esos son casos aislados. El que a una persona le sirva un remedio no quiere decir que les vaya a servir a ustedes también. Porque lo que les origina su patología seguramente es diferente y su organismo es diferente. Entonces va a actuar distinto para defenderse de lo que les causa la inflamación de la próstata y también el remedio que utilicen, sea natural o sea artificial, les va a causar distintas reacciones. Incluso tengan en cuenta que hay alergias. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer para evitar, para corregir la inflamación de la próstata? Muy sencillo, averiguar qué les está causando esa inflamación. Y hay exámenes para eso. Una ecografía muy bien hecha ayuda mucho. No es la idea, pero ayuda, ayuda bastante. Un PSA ayuda, ayuda un parcial de orina, ayuda un cultivo. Ahora, el examen que más ayuda naturalmente es el CMP próstata. Ahora, si ustedes no han mejorado durante mucho tiempo, digan unos seis meses después de haber hecho tratamiento o más, todas esas cosas, ya sabré que averigüen qué les está causando problema. Recuerden que los remedios naturales o artificiales producen mucho problema cuando son tomados por largo tiempo, porque tienen efectos adversos. Y no solo eso, ustedes se adaptan al medicamento y va a dejar de servirles. Si tienen preguntas, aquí en los comentarios son bienvenidos. Esperamos que ustedes se animen a inscribirse si quieren ver más videos de estos, pero recuerden habilitar las notificaciones. Buen día. ¡Gracias!